Y esto es el sonido de la Samsung Una noche me viejo, mi viejo, mi hijo, mi hijita ¿Por qué no ponemos esta situación? Hoy al baño con tus alejados y tus cataletas Y en muchas ocasiones paso mejor Pero ella sin hacerle caso Así que me juzgaba y me hizo ver cargar Y con la tensión Me paseaba por dentro y para afuera Con fuentes mordianas Con fuentes dorosas Y todo este sermón Y me dijo que era un canalla Que no era un piano Que no se recuerda que era un viejo No fue al descarga Que no hubiera tenido y parada Que al almacén estaba de todo Y que lo bajaron Y que cambió pa' de ella Y que le iba a estar Y que salgo en el culo Y que no salgo en el culo Y que ninguna parte la saco a pasear Pero como ya trae mi hijita Decide más cosas y nada de hablar Yo no llevo que me echo ni trago Pero soy un santo en el todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera Que yo no saliera Se iba a trabajar Yvedirler todas Y encelverclas Irrer ves crimes Y encerr a la noche en el león La shesha's delirando mi vida La shesha's delirando mi vida La shesha's delirando mi amor La shesha's delirando mi hijita Porque según caso yo no tengo soles La shesha's delirando mi hijita Porque según caso yo no tengo soles ¡Muy! ¡Ay, mi papá, hermano! Eso le paga por donde se te olvida, amigo. ¡Por donde se te olvida! ¡Ay! Y me dijo que se había pasado con ese cariño que se había jurado Ellos son los de ellos, son grandes papás Igual que los míos de un palo, ¿verdad? Y a principios de ella casada yo era más delito Y al paso del tiempo me acabo escuchando Todos los servicios me iba a contar Y me dijo que las manos a la que está tallada Todas se me quedan a quien la detrago Pero no hay nadie en la ciudad Y que llegó esa dama robada, todo pasanteado Volviendo a picheras y todo lo he pegado Y el peso del hecho a querer despegar Pero ¿cómo te atreves, mi hijita, a decir esas cosas y nada es verdad? No me niego que me he hecho mis tragos Porque las manos a la que estaba robada Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no se quiera Se iba a trabajar Y le diera a todas las medicinas y a las bienes y ateras Acá la lluvia Y a ella está delirando mi vida Y a ella está delirando mi amor Y a ella está delirando mi vida Y a ella está delirando mi amor Y a ella está delirando mi hijita Porque se los à 왜 ¡Suscríbete al canal!